A mí no me pilla la policía. Juan, no te vayas. Sí me voy, Paco. No, no, no. Yo te seguiré llamando y ya veremos cómo... Juan, no te vayas. Si la Mari llama... Juan, no, no, no te vas, no te vas. Dame la gabardina. Juan, siéntate. No, no me siento, me quiero ir corriendo de aquí. Espera, mira, dame eso. No, es que cuando estoy nervioso tengo que estar agarrado a alguna cosa. Déjamelo donde está. Pues ahora, de momento, agárrate. No, no, espérate, espérate, Paco. Siéntate. Me voy a sentar porque me voy a marear y me voy a caer. Y piensa, Juan, piensa. ¿Qué quieres que piense con la cabeza como la tengo ahora mismo? No sé, piensa en la Mari. No sé, piensa, piensa. No, 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 estoy pensando en todo. No sé, en tus hijos. Yo puedo vender cosas, podemos vender los abanicos. Los abanicos no, que los quiere la Mari, hombre. Bueno, pues mira, la ropa de mamá. Mira, mamá, mientras tenga camisones, lo demás no le hace falta. Ay, el vestu. Lo ha oído. ¿Eh? Que te ha oído. ¿Eh? La mamá la dejamos sin ropa, pero ella nos deja sin casa. Me cachi en la mar, que no aguanto, Paco, no aguanto. Juan, Juan, espera, espera, no te vayas. Déjame que te ayude. ¿Tú a ayudarme? Sí. Ayúdate a ti mismo, que bastantes problemas tienes, Paco. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero, ¿qué quieres que hagas? No lo sé, no sé lo que quieres que hagas. Yo sé lo que voy a hacer. Tú haz lo que quieras, que ya eres mayor. Pero yo... ¿Qué hago? ¿Te vendrías a Alaska conmigo? ¿Alaska? Sí. Yo... Sí, no me he quedado que somos cobardes. No quería dejar las monjas y los niños. Sí. Vente conmigo. Pero a las Canarias. No, a las Canarias no, Alaska. A las Canarias es de la Comunidad Europea. Yo no estoy seguro. Ah, pero ¿qué hago yo en Alaska? ¿Cuál es la ilusión de tu vida? ¿Un autobús? Alquilamos un autobús con este dinero. Mientras que aprende, llevamos a gente por las carreteras de Alaska. No hay peligro. Vamos a estar fuera de las capitales. Casi todo el año está congelado. Si patinas el autobús le das a un oso nada más. Ah. ¿No es que? ¿Y el oso nos dirá re? Ah, claro. ¿Te vendrías conmigo, Paco? Sí, que me vendría, sí. Así me gusta. Sí. Ponte algo, que nos vamos. Ah, ahora ya. Ya, ya. Las cosas sin caliento no se hacen. Somos cobardes y no nos vamos a ir. Vámonos. Juan, Juan. Ahora. ¿Que yo no puedo dejar sola a la mamá? Ya hablaremos de esto. Mamá, que se morirá. ¡Que se va a morir! Sube. Le dé el bastonazo. Verás que... ¿No dice que se lo va a dejar toda la testigo esa de Jehová? Sí, pero... La cuide ella. Pero Juan, pero Juan, ¿cómo va? Espera, espera un momento. Estoy pensando en una cosa. ¿Qué? ¿Tú tienes el teléfono de la testigo? Sí, claro, no sé, no sé de mi nombre. Llámala. ¿Qué le digo? A ver qué te parece mi idea. Le vamos a decir que hemos tenido que salir urgentemente los dos a... Vamos. ¿A qué? A por un medicamento para mamá. ¿Ah? A por un medicamento para mamá. ¿Nos dos? Que por favor la cuide dos días hasta que venga la Mari. La testigo. Llámala. Ay, la testigo. ¿Dónde tienes papel? Para yo escribir la ruta. ¿No estará durmiendo? Las testigos no duermen nunca. Papel, papel. Allá en la carpeta de la testigo hay papel y lápiz. Paco, esto no es tuyo, ¿eh? No, más. Si han portado ya, ¿quiénes ganas, no? Ah, hola. Oiga, ¿qué está la testigo? Paco. Bueno, perdón. Perdón. Doña Isabel, voy a decir... Si se puede poner, gracias. A ti cuando te llaman por teléfono me preguntan... Tal católico, pero tallada, ¿eh? Juan, no sé. Sí. Hola, doña Isabel, hola. Mire, soy el francés, que el hijo de la mamá. Sí. Bien, gracias. ¿Y usted? Uy, no te enrolles con los saludos. Sí. Mire, es que he visto que se ha dejado usted aquí la carpeta de las revistas de la religión esa suya. Y digo, ay, que ahora las necesitará. Paco, venga, venga. Sí. Ah, tiene más. Claro que tendrá. Sí, bueno, pero estas tiene que venir a buscarlas, ¿eh? Hombre, yo no estoy para guardar las carpetas de nadie aquí, ¿eh? ¿Vale? No le riña a la mujer, idiota. Ah, no, pero no me empado, pero tiene que venir a buscarla. Me empada, le estás riñendo. Ah, ha pasado mañana. No, no, Juan. No, por favor, que en educación dile que mañana. No, no, mañana, mañana, ahora tiro por el balcón yo. Lo que te dé la gana, hombre. Es igual, no. Juan, mira, me estás poniendo nervioso, ¿vale? Tú te estás poniendo nervioso. Sí, hombre, embajado de Alaska. Otra, ahora dile dónde vamos. Alaska. No, Alaska, no. No, él dijo, a las carpetas, a las carpetas. Mira, yo me voy, ¿eh? Mira, oiga, yo no estaré preso. La dejo aquí encima de la mesa del comedor, ¿vale? Ay, doña Isabel, fíjese bien, porque a lo mejor le dejo otra cosita, ¿sabe? Sí, una notita que usted tiene que leer. Ay, Paco, me pone nervioso. Una notita, una nota y punto, y vamos. Sí, sí, no, es igual, tiene que leerla, coño. Sí, riñelo otra vez, llámale guarra. Sí, guarra. Ah, perdón. No, no, a usted no. Era una que pasaba para allá. Sí, oiga, mire, es muy importante que venga mañana. Y venga pronto, sobre todo, venga pronto, sobre todo, pronto, pronto, pronto. No le digas que venga tan pronto a ver si se presenta. Venga pronto, pronto. Sí, pronto, ¿no? Ay, Paco. Bueno, vaya usted con Dios. ¿Con Dios lo vas a decir? Perdón, con el otro, con el otro. Sí. ¿De qué? Ya ve, ya ve, no. ¿De qué es testigo? De Jehová. Pues dile que se quede con Jehová, adiós, ya está. Que se quede con Jehová. Adiós, gracias, adiós pongo por testigo. Bueno, yo ya lo he dicho, ya se apañarán. Desde luego. Oye, Juanito, oye, cierro el agua, el gas y la cheta de paz. Ya este me lo dejo en el bar del aeropuerto. Juanito, mira, me llevo esto que es de vellut. Te lo van a quitar de las manos en la barba. Sí, estoy segura. Ay, mira, que me cuelga. No te cuelga nada. Coge el maletín. Apago, ¿eh? Sí, deja un poco de luz porque mamá no sospecha nada. Intento, ya está. No, está subiendo, ya. Toma, coge tú esto. Lo cojo. Espera, espera. No se te lo digan. Espera. ¿Eh? El rabo, lo he dejado por aquí. ¿El rabo? Sí. Ah, pero ¿qué lleva si el rabo suelto? ¿Qué lleva si el rabo suelto, coña? Tengo la llave del coche en un rabo de conejo, hombre. ¿La llave del coche? ¿Te la has puesto en el rabo? ¿Qué digo? La Mari, pues si te enteras cuando hablo, la Mari el día de mi cumpleaños me regaló un rabo de conejo como amuleto y llevo la llave del coche en el conejo de la Mari. ¡Joder! ¡Maldito! ¿Ya tiene pelo al menos? Sí, tiene pelo. Juan. Juan. ¿Eso es aquí, no? Sí, es aquí. ¿Quién puede ser? La Mari. La Mari. Me extrañaba a mí que no llamase por teléfono ya. Juan. Ve a mirar, anda. ¿Yo? No, 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 no. Espera, espera. No, que me va a meter la pata. Ay, sí. Date quieto, no te muevas de aquí, que te vas a caer. Ay, sí. Ay, ve tú, que la conoces más. ¿Qué situación? A ver, tengo una poa. Juan, espérame un momento. Ay, ay, qué golpe me he dado. ¿Ahora me he hecho un daño? ¿Qué? ¿Qué? Haciendo el jorobado en otra edad. Ven aquí, vente. Que me he hecho daño en el genolio. En el ojo, en el ojo. ¿Qué? La Mari está ahí. ¡Mamá! La Mari está ahí. Ya será. Lo importante, no hacer ruido en este momento. Ya se cansará. Tú siéntate. ¡Oh! ¿Qué pasa? El timbre de la mamá. Apágalo. No se puede, no se puede. ¿Qué puede? Se arrancan los cables. ¿De dónde los tiene? Allí, en la pared. Al lado de la puerta. Allá, allá. ¡Mamá! Joder, qué calambrazo, mamá. ¿Qué? Tiene los cables pelados, ¿te das cuenta? Mamá, son de bricolacha. De bricolacha. Ya está, tranquilo, ¿eh? Amare. Juan, la Mari. Juan, la Mari. Ya lo sé que era Mari. No vas a poder conducir tú en Alaska, ¿eh? La Mari. Ya lo sé que es la Mari, tranquilo. Pero si no se va. Se irá. Si te calla, se irá. Ya te dió. Que la conozco, Paco. Que no aguantará 15 segundos. Fíjame. ¿Qué haces? ¿Qué cuentas? Vale, 10 segundos. A 10 te le vas una. Póntela ahí. Una es la que te vas a llevar tú como no te calles. Es que si la pierdes... 20 segundos. ¿Ve? ¿Se ha ido o no se ha ido? Sí, sí. Es que la conozco yo, a mi mujer. Ve a mirar mientras yo te arreglo el cable este. A ver, un cortocircuito aquí. Ay, no, yo no quiero ir. Te voy a ir a mirar. Ah, vale. Juan. ¿Qué es eso? El timbre de la mamá. El timbre, si está aquí el cable. Es que es el de emergencia. Coño, yo creí que salió un barco de la cocina. Por Dios. Apaga. Que las montó arriba una centralita, hijo. ¿Dónde está ese? Mira, al lado, al lado. Otro cable, mira, otro pelado. Sí, son de la misma remesa. Ya lo veo. De los que hacían ocho, de los más antiguos. Ya está, ¿algún timbre más para no moverme aquí? No, no, solo hay esos dos. La Mari. Es la Mari, Juan. ¿Te crees que estás en un sitio ya que te voy a clavar los pies? ¿Qué es eso? El móvil. ¿Pero tú tienes móvil? Tengo uno. Apágalo. No sé un té, no sé un té. ¿Dónde lo pusiste? Por allá. No, por aquí no suena, ¿eh? Es por aquí, por aquí va a sonar. ¿Dónde está el...? Mira. Está aquí, está aquí. ¿Hablo quién? Sí. ¿Quién es? No sé, ¿se ha apagado esto? Ah, ¿se ha apagado? Sin número. A ver, ahora, ¿cómo te... No, espera, déjame que conteste yo porque vas a meter la pata. A ver, ahora. Yo soy Juan Villavieja, mi hermano Paco no está. Yo, yo, yo. ¿Quién le... ¿Dónde estás? ¿Desde dónde me llamas? ¡Coña, si es mamá! ¿Mamá? ¡Ay, pásamela! ¿Pero desde cuándo mamá tiene un móvil que no me habías dicho nada, Paco? Ah, no, desde que se lo compré porque quería hablarme durante el recreo. Mamá, ¿qué haces aquí arriba? Una pregunta más tonta. Es verdad. Deja los nervios. Sí, sí. ¿No te he dado la pastilla, mamá? Me he olvidado. Ahora te la subo, ¿eh? ¿Vale? Es que pasan unas cosas aquí abajo. Te corto y cambio. Y arreglarte los cables que va a haber un cortocircuito y va a sacar más la casa. Vale, pues ya está. ¿Qué es eso? Mira, mi móvil. La Mari me puso la música de los pajaritos porque le gusta a ella. Mírala. ¿Crees que lo habrá oído esto? Amá, ¿seguro? Seguro. Qué lista es, de verdad. Pero no me va a pillar, ¿eh? Odio la música de los pajaritos y odio el móvil este porque me lo compró ella. Si no, lo estampaba contra el muro. La vergüenza que yo paso con este móvil. Cada miércoles no te lo puedes imaginar. ¿El miércoles? Sí, el miércoles, Paco. ¿Y por qué el miércoles? Porque tengo que dejar el coche a mis hijos para que vayan a la universidad. Tengo que coger el autobús. Como siempre me está controlando, ¿entendés? Cuando más lleno está el autobús, el móvil mío que me suena. Claro, no lo saco, por supuesto. Todo el mundo en el autobús empieza con el cachón de... Que lo saquen. A ver quién saca el móvil. Ay, el día que lo haga el conductor. Anire a parar la cuneta. Joder, qué malo. ¿Qué te sabe? La María está ahí con una vieja. Ahora tiene una vieja. No tiene una vieja. No se ha traído una vieja al cuello, joder. Está ahí con una señora, una vieja. Debe ser alguien de la casa. Ay, déjame. Mira tú que conoces a la gente de aquí. No. No vaya a hacer ruido ahora. Déjame, no. ¿Quién me ha puesto esto aquí? Tu abuelo peratallada de Casterfugía. ¡Juanito! No digan nombre. Qué susto me has dado. Qué susto. ¿Quién es esa mujer? ¿La conoces? Sí. ¿Quién es? ¿La testigo de Jehová? Pero ya está aquí. Además, es que vive aquí abajo, es vecina. Joder, a haberme lo dicho, hombre. ¿Homás? Ya le has dicho 20 veces, venga pronto, venga pronto, venga pronto. Y ha subido la mujer. Bueno, pero le he dicho, venga mañana. Una vez y 20 veces venga pronto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? Y le bailamos una sardana todos juntos aquí. ¿Qué es esto que ella ahora? Juan, ay, el bastón de la mamá, que no te timbre y dama con el bastón. Pobre. Ay, Juan, la mano. No te pongas nervioso, ya será. La mano, ¿y qué hacemos? Yo no sé ya lo que hacemos. Ay, Dios mío, la mano. ¿Qué hacemos? Aquello verde, ¿qué? Ah, claro. O sea, que ya. Ah, que no es la basura. Hay que dar la cara. Saca la basura. ¿Yo? Sí, porque no se van de ahí. Ah, no. Saca la basura. ¿Y la basura por qué? Porque apesta, porque se saca la basura. Vale. Dile que te estabas duchando. No, mejor que le estaba dando una sopita de cabello de ángel a la mamá. Y que está mejor y que no quiere visitar. Sí, claro. Le he dado fritita ya. ¿A la Mari? Sí, el cabello de ángel. Espérate, parece que te han puesto un cohete en el culo. ¿De dónde vas? ¿Qué daño? Ay, Dios mío, qué daño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tiene una pierna más corta que otra que va. No, no, las tengo iguales, pero una me corre más. ¿Qué vas a decirle? Lo que tú me digas. Pues espera, que te lo diga, que las mentiras hay que coordinarlas, que la Mari es muy lista y no se lo va a creer. Bueno, vamos. Dile que te estabas duchando. No, le estaba dando una sopita de cabello de ángel a la mamá y se ha quedado fritita y no quiere visitar. La basura apestaba mucho, ¿eh? La Mari dile que me fui yo hace media hora. No, mejor cinco minutos. Cinco minutos es mejor y se lo va a creer. Y al testigo esa de Jehová dile que no tenía que subir tan pronto. Y le digo que quería cabello de ángel, ¿no? No, que quería cabello de ángel, que mamá se estaba... Duchando. No, duchando tú. Con cabello de ángel. No, que le estabas dando una sopita de cabello de ángel a la mamá. Claro, claro. Y que se ha quedado dormida, que no quiere visitar, punto, ya está. Ya está, yo qué sé. ¿Te has enterado de todo? No, no, pero se lo diré. Ya está. Y al directo ya se apañarán. ¡Muy torpeza! Ay, hola. Bueno, me... Ah, va. Va. Un momento. Juan, Juan, ya se di todo. Que se duchaba con cabello de ángel. La testigo quiere la carpeta y la Mari quiere el móvil. Toma esto. Corra, corra. Espérate que lo conecte. Sí. No entrego, que no haya ningún... Toma, toma, toma.